¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue a través de toda la República Mexicana Quédense en casa, quédate en casa con la Z Y con el Campeche Show con Ray Espinosa Mi gente bonita de Oaxaca que ya se están conectando De Veracruz, de Puebla, de Guerrero Les abrazamos a todos ustedes hasta la tierra de Leven, hasta Tabasco Vámonos con más éxitos, año 96 nació este tema Y va para ustedes que están en casita El Campeche Show con Ray Espinosa presenta ¡Alto! ¡Esto es un asalto! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! César Cruz Dice La Z, 107.3 FM Y el favor, el balón de Oaxaca Llegó el momento Tengo que cuidarme Que nadie me vea Entrar a robarte Y no resistas No quiero asustarme Yo soy un asaltante Tu ladrón y tu amante Esto es un asalto Esto es un asalto Entregate que ama Es mi corazón el que quiere Llevarse Y a gritos y ama ¡Alto! ¡Esto es un asalto! Las manos arriba Sueños, sustancias Tu amor O la vida ¡Alto! ¡Esto es un asalto! Entrégame todos tus besos Tu cuerpo Y tus caricias Y no resistas No quiero asustarme Yo soy un asaltante Tu ladrón y tu amante Y tu amante Esto es un asalto Entregate que ama Es mi corazón el que quiere llevarte, la grito se llama Salto, esto es un asalto Las manos arriba, tus sueños, sustancias, tu amor o la vida Salto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, tu cuerpo y tus caricias Salto, esto es un asalto Las manos arriba, tus sueños, sustancias, tu amor o la vida Salto, esto es un asalto Entrégame todos tus besos, tu cuerpo y tus caricias Salto Doctora Irma Beltrán, Irma Beltrán con mucho cariño este tema Eso, abrazos, noten ustedes el contento de todo el Campeche Show, están rozagantes de felicidad Quedándonos en casa pero llevándoles la buena música Agradeciendo a Gabriel Escamilla y al Toño Molina Hermanitos, un abrazo virtual desde aquí Porque hay que cuidarnos, así es que quédate en casa con la Z Y nos damos con saluditos que nos están llegando ya que toda la gente se está conectando A toda la República Mexicana, Estados Unidos, todo Centro y Sudamérica Abrazos Así como vamos leyendo los saluditos aquí en pantalla Rápidamente Fabián Romero, Lorena Granados, Federico Gabriel Sigan mandando corazoncitos, muchachos Like y compartan esa transmisión para que lleguemos a muchísima gente Ray, más éxitos Más éxitos y más del Campeche, el Campeche Show Con Ray, Espinosa, grandes éxitos Rubén Dómez, ¿cómo dice? Saludos, saludos para la maestra, la profesora Alejandra Sañera, para Mexa, para Mauricio Saludos, saludos Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara, la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera saltar su llanto, todo se le nota Que perdió tu cariño cuando más amara, por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le harán lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar Menúe, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién le harán lo que perdió? Ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otro pie el cielo Con cuanta tristeza camina por la vida, soportarla en silencio la pena que embarga su corazón De haber sentido el amor que para ella significaba su vida en la vida Se le ven los ojos de mañana durante la noche en vela, se le ven los labios del temblor del alma porque tiene vela Y por más que quieras, tanto llanto todo se nota que perdió el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? A ahora, ¿quién te da lo que perdió? A ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? A ahora, ¿quién te da lo que perdió? A ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? A ahora, ¿quién te da lo que perdió? De mi vida eso no es así No puedo vivir así Eso no es así Si ahora me estoy llorando Por tu padre tu cariño Si ahora me estoy llorando Por tu padre tu cariño Si ahora me estoy llorando Por tu padre tu cariño Si ahora me estoy llorando Estoy desesperado, ya más yo no me creo Me siento abandonado, llorando a sus querés No voy a ningún lado, porque antes de desglosar Desesperanzado, me pongo a llorar Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Estoy llorando por ti Que en ti eso no es así Porque tú me haces sufrir Que en ti eso no es así Mi llanto te habla De ti eso no es así No, no, no puedo vivir Si eso no es así Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Si ahora te estoy llorando Por tu padre, tu cari Estoy desesperado, ya no me creo Me siento abandonado, llorando a sus querés No voy a ningún lado No voy a ningún lado Por tu padre, tu cari No voy a ningún lado Por tu padre, tu cari Y eso Y eso Y eso Este es el sabor De Mario Barrera Y el campache son Campache son Campache son Y el campache son Y el campache son Quiero Quiero ir a los brazos de María Quiero besar la comida Que hace un tiempo Que era mía Quiero besar la comida Que hace un tiempo Era mía Cuando la amé, su perfume está en mi piel Y hoy la soñé, la soñé en brazos No, no, creí morir y lloré al despertar Esto quiero imaginar que me ha dejado de amar Quiero imaginar y que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la vida que hace un tiempo era mía Quiero besar la vida que hace un tiempo era mía ¡Eso! Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la vida que hace un tiempo era mía Quiero besar la vida que hace un tiempo era mía Y siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no partía En su vida esperaba tu regreso Esa piel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Esa piel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la vida que hace un tiempo era mía Me voy, me voy a los brazos de María El Campeche Show en la Z 103, 107.3 Ahí lo tienen Estamos transmitiendo en vivo y a todo sabor A todas partes del mundo mundial Mi gente bonita y vamos a seguir saludando A gente de Columbus, Ohio A Luis Arturo que va a hacer su cumpleaños Nos están escribiendo de este lado Leemos los saluditos rayitos para Federico Gabriel Guillermo Magdaleno, Adrián Martínez Flores Alex Rodrigo, Eduardo Castillo ¿Quién más ves por ahí en la pantalla? Amigos de Nueva York, para los amigos de Chicago A todos los que nos escuchan En Los Ángeles, California Para Ricardo Espinosa Noé Valencia Cielo Garduño Marita Sánchez Ceci... Ceci... ¿qué? Lien o algo así Monsi, Wendy Ruiz Caray, a todos los amigos que están conectando Hasta San Sebastián Cinecatepec A toda la gente bonita de San Diego, California Toda la familia Valencia San Antonio Chautla Para toda la gente de la Unión Americana De toda la República Mexicana Un gran éxito Desde 1980 La Voz 100% Original Estamos a nada de celebrar 40 años del Campeche Show Y usted conoce este gran éxito El noveno El noveno mandamiento Con cariño y amor Este tema que nos tiene conocido Pensabablemente apoyar El tema Se convierte en realidad Parte de los años de 1980 El Campeche El Campeche La Voz 100% Y este amor que he podido consumar Ella me ama con pasión casi indecente Y yo sin ella no puedo vivir en paz Su marido la trata independente Y yo en sus brazos encontré felicidad Y más perdóneme por qué pegar Contraéndome en un mantenimiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Va, ella me ama con pasión casi indecente Y yo sin ella no puedo vivir en paz Padre, yo sé muy bien que es fruta prohibida Pero la amo, padre, y este amor No puede más que todo en esta vida Y yo sé muy bien que comentan aquí en la Z Que nuestro amor no lo aprueba a Dios En sus brazos olvido y me doy cuenta Que por ella lo doy todo y mucho más Y tal, perdóneme por qué pegar Contraéndome en un mantenimiento una vez más Y sin embargo no me arrepiento Porque en sus brazos encontré felicidad Y gente preciosa seguimos en Quédate en Casa con la Z 107.3 FM Recuerden guardar su sana distancia Usar gel antibacterial Si no hay necesidad de que salgan a hacer actividades al aire libre Pues quédense en casita Y pues desde aquí les enviamos todo nuestro cariño Para que pronto podamos reunirnos en los escenarios Es importante que se guarden en su casa Mi gente bella para que esto pase lo más pronto posible Y podamos reunirnos y verlos en vivo Y poderles dar un abrazo ahora sí no virtual Sino personalmente, ¿verdad Rayito? Claro que sí, claro que sí, de verdad Con mucho gusto, no saben de verdad Cuántas ganas tenemos ya de encontrarnos con todos ustedes Saludos a nuestros buenos amiguitos para Ian Said Y Camila Barrera Dicen que acaba de cumplir años de parte de su abuelo Don Mario Barrera Que buena onda que nos están mandando sus saluditos Sus peticiones de qué canciones quieren escuchar Mándenos aquí en la pantalla Estamos viendo cuántas reacciones caramba De Puebla, Tlaxcala, de Guanajuato, eh nomás Querétaro, San Juan del Río Caramba, un chorro de lugares De toda la República Mexicana Y a todos ustedes, ahí les va este temita Ray Claro que sí, vámonos con esto Es la voz de Mario Alberto Contero Y el Campeche, el Campeche Show Con rayos que nos da Producción es robo Hace ya tiempo que tu vida sigue igual Dices quererla, pero todo sigue igual Yo estoy pensando, amigo mío Que la tienes que olvidar Porque en el mínimo descuido Alguien te la va a robar Yo te pregunto si la llevas a pasear Se habla de estas como hace un año atrás Y si ella tiembla en ese beso Todavía puedes más Intentar todo lo que puedas Vuelvela a enamorar Yo quiero decirte Que es joven y hermosa Quizás caprichosa Y está un poco negra Yo quiero decirte Si no la mía Me ofrezco de amarte De aquí en adelante Adiós tu amistad Oye, guarusto Te lo digo como amigos No te das cuenta Que es muy poco Lo que das Que ni siquiera le preguntas ¿Cómo estás? Que los domingos por descuido Le dejaste llamar Y ella espera algo tuyo Lo que tú nunca le das Yo quiero decir Que sale la pena Que es joven y hermosa Quizás caprichosa Y está un poco negra Quiero decirte Que es joven y hermosa Me ofrezco de amarte De aquí en adelante Adiós tu amistad Quiero decirte Que vale la pena Es joven y hermosa Quizás caprichosa Y está un poco negra Quiero decirte Que es joven y hermosa Me ofrezco de amarte De aquí en adelante Adiós Adiós Y nos están solicitando Rayito este tema Para Hortencia González Lidia Mireles Araceli Guerrero Olma Sánchez A Cristian Hernández Les mandamos otro gran éxito De Campeche Show La Voz 100% Original 40 años de trayectoria En Campeche Show Ray Espinosa interpreta Un poco amantes Un poco novios Quédate en casa con la Z Y con Campeche Show Con Ray Espinosa Y que viva el amor Y los enamorados Abrázala Apriétale Dale un beso Y dile Y dile cuando la quieres Aquel otro día Que nos vio crecer Aquellos besos Que cuando viví Eras Eras Espacio Tanto Los únicos Verdanas Del amor Aquel intento De apagar La luz Disimulando En la habitación Mi perro Mi vera decisión Entre los dos Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo cumplir el amor Seremos un poco amantes, para amarnos cada noche con pasión entre ellos Un poco novios, para llenar tus ventajas, un momento más feliz, y entre nuestras vidas Sin propiedades, ni contratos, sin medida, ni recato, unidos por el sentimiento sublime El amor, y amanecimos con la luz del sol Y sin hablarnos, otra vez se vio Era yo, era yo, los únicos culpados del amor Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios, y entre nosotros solo un color sin ser Un poco amantes, un poco amantes, sin la rutina de sentirnos Un poco amantes, un poco amantes, y entre nosotros solo un amor Para Melina Venegas, para Genadad Gutiérrez, para Fabi Ochoa, Juan Carlos Venegas Irma Cisneros, para Juan Guzmán Aguilar, y al buen Alex, hasta Chicago, saludos al buen Alex, hasta Chicago Marito Más en la Padre, mi gente bonita, quédate en casa con La Zeta Recuerden que estamos en toda la cadena nacional de La Zeta En Cancún, en Oaxaca, Ciudad Juárez, Guadalajara, León y en Los Ángeles Quédate en casa con La Zeta y con el Campeche Show, con Ray Espinosa Ella quiere novio, vamos a seguir bailando mi gente ¡Chalo Rubi! ¡Chalo Rubi! ¡Baila! Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos, que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada, que ella quiere matrimonio Sigue por todas las partes, sigue sin descansar Y quiere cambiar su vida acompañada sin soledad Me dice que estoy el hombre, y que calma de su ser Pero cuando yo la busco, quiere primero llamar Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos, que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada, que ella quiere matrimonio ¡Baila! Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos, que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada, que ella quiere matrimonio Todo un mes voy a su casa, los martes a caminar Los miércoles va a la iglesia, yo la tengo que acompañar El jueves me da un besito, y el mes me da algo más Y cuando tengo más ganas, dice cuidado que está mamá Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos, que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos, que ella quiere matrimonio ¡Baila! Arturito Rivera Y Flavio Rivera Esto es el campeche ¡Baila! ¡Baila! Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos, que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada, que ella quiere matrimonio ¡Baila! ¡Au! ¡Au! El Campeche Siobo El Acepto Los Maños de Nación ¡Me lo tienen! Saludos Gabriel, Toñito Muchas gracias por todo ese apoyo que nos están dando A toda la música tropical marítima Esta rola seguramente les va a gustar Para la gente bonita del Istmo de Tehuantepec Allá toda la zona de Oaxaca Mi tierra bella y querida El Vagabundo, grandes éxitos del Campeche Show ¡Échale Rubíes! Déjenme vivir mi vida Si no estoy malo con nadie Déjenme vivir mi vida Si no estoy malo con nadie Si soy un joven Si soy un bandido Si soy mujeriego Si soy un perdido Lo hago en mi mundo Soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo a nadie le importa Y el camino que llevo a nadie le pido A nadie le debo echar que no me crean Con todos me llevo y lo hago en mi mundo Y soy vagabundo Y soy vagabundo Si soy un bandido Si soy un bandido Si soy mujeriego Si soy un perdido Si soy un perdido Lo hago en mi mundo Y soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Y el camino que llevo a nadie le pido echar que no me crean Y el camino que llevo a nadie le pido echar que no me crean Con todos me llevo a nadie le pido echar que no me crean Y el camino que llevo a nadie le pido echar que no me crean Con todos me llevo a nadie le pido echar que no me crean Y el camino que llevo a nadie le pido echar que no me crean Es de Sagadigas, Sagadigas En la guitarra Machito Voltao De hace 19 años La guitarra magistrada de Nachito Contero De Zacatecas Para todo el mundo El Campeche Show El Campeche Show A nadie le pido, a nadie le bebo y aunque no me quiera con todos me llevo A nadie le pido, a nadie le bebo y aunque no me quiera con todos me llevo A nadie le pido, a nadie le bebo y aunque no me quiera con todos me llevo A nadie le bebo y aunque no me quiera con todos me llevo A nadie le bebo y aunque no me quiera con todos me llevo A nadie le bebo y aunque no me quiera con todos me llevo Y aunque no me creo, con todo me llevo a nadie me pido A nadie me pido, con todo me llevo a nadie me pido A nadie me pido, con todo me llevo a nadie me pido Con Ryan Spinoza, para todos paisanos Quédate en casa paisano, con la Z107.3 FM Disfruten los éxitos del Campeche Show con Ray, esa mujer, la mujer que adoro Vamos a bailar Y es la voz de Mario Alberto Contrero Y es la voz de Mario Alberto Contrero Tan pequeña, dulce y tierna, es la mujer que adoro Suave y frágil, un tesoro, eres la mujer que adoro Esa mujer me enloquece, esa mujer me cautiva, es la mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista, esa mujer me fascina, esa mujer es la mujer de mi vida Esa mujer me provoca, me excita, me aloca, me gusta besar su boca Yo sé que bien, soy su dueño, y ella, la mujer de mi sueño Si me pesa, con ternura, siento que es toda mi locura Esa mujer me enloquece, esa mujer me cautiva, es la mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista, esa mujer me fascina, es la mujer de mi vida Esa mujer me enloquece, esa mujer me cautiva, es la mujer que cambió mi vida Esa mujer me conquista, esa mujer me fascina, esa mujer me fascina, esa mujer es la mujer de mi vida El Campeche Show con Ray Espinosa en la Z Gente bonita, tenemos mucha muchacha soltera en toda la República Mexicana Que seguramente están ansiosas de escuchar este gran éxito de Campeche Show A todas ustedes, amigas de toda la República Mexicana, desde Cancún hasta Tijuana Para Barajas Queen, para todas las muchachas hermosas que siempre apoyan nuestra música Para ustedes, otro de los grandes éxitos en la voz 100% original de Ray Espinosa El tema nos dice el Santo de Amor Amor Soy de Marillón Soy de Marillón Soy de Marillón Para Alexa Para Alejandra Al Convinchón Música Música Desde la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que toda vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que toda vez tu pena se termine Porque una venita al santo del amor Pídele a Dios, pídele a Dios Y en la misa arruéganle al Señor Pídele a Dios, pídele a Dios Déjame llorar porque es donde estás siempre Pídele a Dios, pídele a Dios Ya se me antonio, no me cabes Pídele a Dios, pídele a Dios Música Bueno, bueno, bonito Música Desde la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Y dile a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tus penas se termine Y dile a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tus penas se termine Ponle una velita al tanto del amor Y dale un novio, y dale un novio Y ya en la misa, ráganle al señor Y dale un novio, y dale un novio Deja de llorar, no pierdo la paciencia Y dale un novio, y dale un novio Y a San Antonio por lo de cada vez Y dale un novio, y dale un novio Y ya lo saben y es bonita Si quieren conseguir un novio Tan solo que seguir paso a paso Lo que indica esta mal recetita Hay que poner a San Antonio de cabeza Sin olvidar, hay que prender la velita Y si no me quieren creer que llega a la casa Le pregúntala a su abuelita Soy una velita al tanto del amor Pide un novio, pide un novio Y ya en la misa, ráganle al señor Pide un novio, pide un novio Deja de llorar, no pierdo la paciencia Pide un novio, pide un novio De San Antonio por lo de cada vez Y dale un novio, pide un novio Y no me gusta mucho Pide un novio, pide un novio Pide un novio, pide un novio Y ya en la misa, ráganle al tanto del amor Y ya en la misa, ráganle al tanto del amor Y ya en la misa Muenos, mentales Real, malos, malos Hola, manos Muenos, malos Y ya en la misa A la gente bonita de Hidalgo, hasta Zacualtipán, Mari, Lucy, Sergio, abrazo. En el piano, la presencia de Mario Guerrero. ¡Feliz cumpleaños! 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 Espera, Atre, porque tú eres agua y tengo sed de ti Atre